¿Vuelven las cacerolas? En las redes sociales circula una convocatoria a cacerolear como en el 2001. Aunque también el kirchnerismo tuvo que escuchar el tronar de las cacerolas, algunos dicen que eran más armadas. Los promotores de la idea dicen ser militantes K y los movimientos de centro izquierda que nunca se pierden una protesta, pero también hay sectores de la producción que se muestran cansados de la marea de medidas anti. El tarifazo, la inflación que no cede, la inseguridad y los beneficios para los que siempre salen ganando ¿mandan al frente el cantito del 2001? ¿Qué clima, no? ¿Qué clima social que estamos viviendo? Lo vamos a anclar, por supuesto, en los distintos reclamos que por ahí vayamos a tener con el tarifazo y demás. Va a haber cacerolas, pero el clima social está como caldeado. Los escucho. A ver, por acá. Sí, si hay algún golpismo, el golpe brutal que ha hecho el gobierno que está hoy gobernando sobre las tarifas y los bolsillos de la gente. Y si alguien se tiene que ir, por lo menos desde el MST estamos convocando esta movilización, este cacerolazo de mañana y hemos participado en todos los que ha habido en sus distintos momentos, no se puede decir que nosotros no hemos confrontado con el gobierno de los K, es para que se vayan a anguren el ministro que además de ser ministro es accionista de Shell. Y hoy decía, bueno, pero yo declaré las acciones. El problema no es que las declare, el problema es que las tenga y siga estando en el ministerio, quien es parte de las empresas y a su vez es ministro de Energía. Entonces queremos que se vaya el tarifazo y para eso le vamos a decir chau tarifazo y queremos hacer sonar a las cacerolas. Ahora, para los que han votado a Macri, probablemente lo lean como una situación medio desestabilizante. Muchos de los que votaron a Macri están muy arrepentidos. Si ustedes mismos han representado muchas imágenes de gente que dice, me arrepiento de haberlo votado. Ya lo charlamos. La protesta, por supuesto, que es legítimo. Ahora, me parece que lo que introducía un poco el informe es, convocar al cacerolazo con el efecto simbólico que eso tiene sobre la memoria colectiva, digamos, si eso no tiene un sesgo de, digamos, desestabilizador. Mirá, nosotros lo que creemos que... Eso sería admitir, por ejemplo, que los cacerolazos convocados hasta el año pasado, en el 2014, efectivamente tenían un sesgo de desestabilizador. No, pero hace 6 meses de gobierno, no es lo mismo, no es lo mismo. El origen del cacerolazo es desestabilizador. Porque lo que se desestabiliza en realidad es el bolsillo de la familia, que no sabe qué va a pagar. Pero no solamente el aumento de la tarifa. El que sale con la cacerola no sale para desestabilizar el bolsillo de la familia. Nosotros vamos a ir con cacerolas, con velas y también con frazadas. Para ser sincero, escucho más argumentos a favor de que, como se han aplicado las tarifas, o este aumento de tarifas, y como se han aplicado de la forma en la que se ha hecho, la verdad es que estoy bastante disconforme con el resultado. Me parece que se hizo mal. Ahora, por otro lado, la decisión del gobierno que se está queriendo cambiar con esta especie de... o que se está pidiendo que se revee, además, con esta protesta, es una decisión legitimizada, ahí sí se dice, por el voto. O sea, la gente claramente... Es legitimizada por la protesta que lo obliga a cambiar. Porque si no hubiera una reacción y los jueces no le hubieran hecho lugar al reclamo de la gente... Por los jueces, no por la protesta. Los jueces hicieron lugar al reclamo de la gente. Y sí, pero va a acompañar, porque solo la justicia no garantiza. Lo que modificaron fueron los gobernadores. Ahora anunciaron el lunes una medida que ya había sido anunciada 15, 20 días antes, cuando Frigerio se reúne con un grupo de gobernadores y deciden poner un tope de un 400%. Pero me parece que lo que dicen... ¿Se entiende lo que yo estoy planteando? Sí, sí, sí. Se está legitimado por el voto. Es un gobierno... Eso es cierto. Lo que pasa es que es novedoso para la Argentina que un gobierno legitimado por el voto tome medidas antipopulares. El problema es la torpeza con la que se hizo. Porque hay mucha gente que hoy incluso reconoce que se estaba pagando muy poco por el voto. Pero Menem tenía otro discurso. Cuando ganó, no ganó con el discurso. De la Rúa fue legitimado por el voto y se fue con un elicurso. Pero también tenía otro discurso. Está bien, pero aplicó una política que no permitía a la gente sobrevivir. Porque hoy lo vemos a la distancia. Ganaron con otro discurso. Claro, exactamente. Macri no. Macri se sabía que iba a hacer esto. Nadie se puede hacer sorprendido. El tarifazo, nadie lo votó para este tarifazo. ¿A dónde? A ver, si no hubieran tocado el bolsillo nuestro... Perfecto. ...estaríamos pensando... De acuerdo. ...en Macri sí, Macri no. Perfecto. Entonces queremos sacar a un ministro. Sí. Porque dio un aumento excesivo. Lo queremos ya remover. Yo no quiero sacar al ministro. Tú sí, tú tienes incompetencia. ¿Por qué? Pero eso es lo que yo digo. Si la gente votó a este ministro. Yo lo que quiero es de última manera. No, la gente no votó al ministro. Votó a Macri. Bueno, votó a un presidente que probablemente ponía... Acá lo dijo el diputado Pérez. La responsabilidad es de Macri. Por supuesto que la responsabilidad es de Macri. Hay una responsabilidad técnica que hay del ministro, pero el responsable es político. Claro, porque le dio la orden es Macri. Ahora, si cada vez que nos vayan a bolsillo, vamos a sacar gente. Vos partid de decir que la gente va a pagar por el tarifazo. Pero no, una cosa, ustedes me estén diciendo, esto está mal y yo quiero decirle a la gente, y nosotros lo invitamos acá para que vengan y me digan, me cuenten por qué está mal y escuchar sus ideas, sus opiniones, está perfecto. Y otra cosa es salir con una cacerola para pedir que se vaya un tipo y presionar popularmente para que se vaya un tipo de supuesto. Es el gran tema en la incorporación de la Cácero. No es el técnico de la Selección argentina. Es antidemocrático salir a la Cácero y reclamar con la cacerola, con la confrasión. ¿Por qué no le pedimos un cambio? O sea, en vez de cambiar al ministro, ¿por qué no le pedimos al ministro que, digamos, tenga...? Porque si la pedido no cambia y sigue en el mismo sentido y defiende su política y trata de camuflarla. Y te dice un tope de 400%... Si no hubiera gobernado la izquierda... Disculpame, te dice un 400% de tope a lo que vos pagás, no al tarifazo. Quiere decir que los que más ganan pueden gastar el doble que solo van a pagar ese 400%. Es más regresivo todavía. Y eso es una locura también. Yo estoy de acuerdo. Se entiende que no lo tengo claro esto. Nadie sigue. A ver, entre muchísimas cosas, pero lo que estoy diciendo es intentar de cuestionarme algunos pensamientos, que a veces viene bien. Digo, si Macri ganó las elecciones, porque si no... O sea, yo entiendo que ustedes estén en desacuerdo con Arán Guren. Ahora, Arán Guren es el ministro de Macri porque Macri ganó. Claramente ustedes salían las cosas de otra forma, digamos. Pero no ganamos la elección. No ganamos las elecciones. Pero con el mismo criterio eran malos los cacerolazos contra Cristina, que fueron cientos de miles y nosotros acompañamos ese reclamo porque es legítimo que la sociedad se manifieste. Y cuando no es contra, a través del voto, porque los gobernantes los defraudan, porque prometen una cosa y hacen otra, la gente se presenta acá. Es que es tarifa de la forma que se abrió. Que María Eugenia Vidal, sí, frente a una decisión judicial, llamó una audiencia pública por el tema de la declaración. Con una decisión, por el mar del plata para las cinco empresas eléctricas. El 28 de julio, nosotros vamos a ir, pero la verdad, si Edelab no hace una audiencia pública en la ciudad de La Plata, es un bochorno, es para engañar a la gente, no es vinculante la audiencia pública. Los gobernantes deberían ser audiencia pública que de verdad escuchen a la gente porque hay políticos que están diciendo la audiencia pública ya se hizo, la actitud fue distinta puntualmente en el caso de... No, porque vos lo que estás planteando es que los gobiernos pueden decidir cumplir o no una decisión judicial. Si hay una decisión judicial, Vidal no decidió abrir esa discusión. La justicia le ordenó porque ella decidió no abrirla. Con lo cual, lo único que hace es cumplir una decisión de otro poder que tiene constitucionalmente la obligación de hacerlo. Digo, no hay ninguna apertura, no hay ninguna decisión política. Y otra cosa es la capacidad que tiene la protesta de modificar el estado de cosas. Porque la verdad, en otro tema, cuando nosotros discutimos salarios en el primer semestre, había una decisión política del gobierno provincial de que no iban a pasar del 15% semestral o del 25% anual. Y la lucha que desarrollamos unos cuantos de nosotros, en particular judiciales y CISCOP, provocaron que ese techo se perforó. Digo, y ahí hubo una protesta organizada, sistemática y la verdad muy prolongada que generó un estado de cosas distintas. Perfectamente se puede paragonar con esta situación. En 15 minutos arranca Bonaherencia. Sí, yo me quedo con una cosa que vos dijiste a Bicín. Todo el mundo estaba preparado para que había que modificar las tarifas. No hay razón que explique, no pueden las empresas explicar por qué el 100, por qué el 300, por qué el 500. Por eso estamos planteando que por lo menos debería haber una auditoría de parte de los trabajadores y de los técnicos para decir... Me explican lo del otro día que a mí no me quedó claro. A mí no me quedó claro. Se decía, este gobierno financia a las empresas. El gobierno anterior financiaba, nos subsidiaba a nosotros y este subsidia a las empresas. No es cierto eso. ¿Y cuál es la diferencia? En realidad lo que hacemos somos nosotros subsidiar con el pago. Tenemos eficacia el consumo. Está bien, pero es parte de los impuestos que vos pagás. No es que lo pague el Estado porque dice, el Estado les paga a las empresas. No es el Estado, somos los contribuyentes. Somos nosotros. Pero no el Estado, al revés, el Estado anterior le pagaba a las empresas. De alguna manera, es una conquista del argentinazo que logró imponer tarifas un poquito menos. ¿Y el gobierno qué va a hacer con toda esa plata? No creo, pero puede ser. Si vos creés que los medios no cumplen un papel, fijate Clarín antes y fijate Clarín hoy. La pregunta que le hacen al presidente, la periodista, cuando le dice, usted dijo que estamos en pata... Pero la gente lo escucha y se te... No, pero la gente entiende eso. Pero si no puedo completar la idea. Cuando la periodista de Clarín, de TN, le pregunta al presidente su frase de estar en pata y en remera. ¿No fue mal interpretada? Si Cristina llegaba a decir eso, la mataba TN. Entonces, no digamos que los medios no orientan una tendencia. Pero nadie dice eso. Entonces, nosotros nos preocupa esa situación. Volviendo a lo que vos decías igual sobre Vidal, la gobernadora Vidal ha ahorrado 1930 millones de pesos y se jacta de que en el primer trimestre ha tenido un superávit a la educación. ¿En qué sentido lo de Vidal? Porque no se me lo trajo de la nada y no sé dónde viene. No, porque recién hablabas vos de los gobernantes como Macri si ahorraban plata y estábamos hablando de la situación educativa, provincial y salud y justicia y preguntaba dónde va lo que ahorran los gobernantes. Ah, no, lo que ahorraba Macri con el anuncio de la... Vidal ha ahorrado mucho en ese, pero a la educación no viene. El pequeño tape de recién y la discusión anterior y le pregunto a cualquiera de los tres qué tan importante es para un reclamo sindical la instalación mediática de ese reclamo. Los medios hegemónicos no están... Pero con eso me están dando la razón a mí en realidad. Porque los medios lo transforman, las protestas que hacen muchas veces la transforman como son los que están cortando la calle y no dejan gobernar. Y a ustedes igual les sirve. Por eso, Mati, tenemos que hacer un cacerolazo porque si no se hace un cacerolazo por ahí salís a protestar y no salen los medios porque los medios te dicen si hacen algo llamativo, distinto, que salga del monte, le damos difusión. ¿Por qué a ustedes les sirve que salga? ¿Y si? ¿Cómo? ¿Por qué a ustedes les sirve que salga? Porque sabe que lo recibe un montón de gente. ¿Por qué es necesario? Claro, la difusión, por supuesto, los medios tienen una razón social. Pero lamentablemente, como dice él, están al servicio de la propiedad privada y no de la razón social que deberían tener los medios. Está bien, pero quiero cerrar con lo que pregunté ahora porque ya arranca Feudale. Muy cortito, 10 segundos nada más, por sí o por no en realidad. ¿Se terminaron la cuestión de los despidos en el sector judicial? ¿Se terminó el fantasma? ¿Se fue? El sector judicial fue un sector que no tuvo despidos. Perfecto, impecable. ¿Por acá? En salud siguen faltando los mismos que faltaban a principios de año. La verdad, lo que tenemos es una tremenda crisis de recursos humanos y necesitamos resolver eso. Faltan profesionales, tenemos guardias cerradas, tenemos servicios cubiertos. Acaba de cerrar el pabellón de quemados del San Martín. En educación, en todas las áreas, faltan nombramientos de cargos. Se hizo una caravana el otro día para justamente reclamar eso. ¿Y despidos? Despidos, va a haber despidos con este decreto de congelamiento de vacantes porque no se van a nombrar. Se vienen despidos en la vacante. Y sí, porque van a congelar la vacante miles de trabajadores estatales, auxiliares de educación y demás que no van a ser pasados a planta como estaba acordado con el gobierno. Tengo que cerrar, chicos. ¿Nos encontramos mañana? Gracias por venir a los tres. Han sido muy amables, en serio. Gracias por venir a los panelistas. Mañana, perdón, sí está bueno. 50. 18 horas en 7 y 50. Así es. Y además del cacerola... Hay que llevar cacerola, ¿no? Sí, cacerola y pedimos la reestatización de las empresas de servicio. Gracias, gracias. Nos encontramos mañana.